Cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tengo yo Con mis ojos puedo observar las maravillas a mi alrededor ¡Wow! ¡Qué bonitos colores! ¡Mira! ¡Esa nube tiene forma de elefante! Cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tengo yo Con mi lengua puedo probar la rica comida que hace mi mamá ¡Mmm! ¡Qué rico sabe esto, mami! ¡Te sacaste un diez! Cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tengo yo Con mis manos puedo tocar la textura del algodón ¿Y si hacemos unas figuras con plastilina? ¡Qué padre! Cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tengo yo Con mi nariz puedo estornudar Y lo importante que es respirar ¡Aire fresco! Cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tengo yo Con mis oídos puedo escuchar La voz de mi maestra cantando en el salón Maestra, qué bonita canción, cántela otra vez Cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tengo yo Cinco sentidos tienes tú, cinco sentidos tengo yo Vista, gusto, tacto, olfato y oído Cinco sentidos, cinco sentidos